Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 12. Hoy reseñamos la vida de Santa Juana Francisca de Chantal. Santa Juana Francisca Fremoyt de Chantal, religiosa, que siendo primero madre de familia, tuvo como fruto de su cristiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, bajo la dirección de San Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la perfección y realizó obras de caridad, en especial para con los pobres y enfermos. Dio comienzo a la orden de la visitación de Santa María, que dirigió también prudentemente. Santa Juana Francisca Fremoyt nació en Dijon, Francia, el 23 de enero de 1572, nueve años después de finalizado el concilio de Trento. Su madre murió cuando tenía tan solo 18 meses de vida. Su padre, hombre distinguido, de recia personalidad y una gran fe, se convirtió así en la mayor influencia de su niñez. A los 21 años se casó con el varón Christopher de Rabutín Chantal, de quien tuvo seis hijos, dos de ellos murieron en la temprana niñez. Un varón y tres niñas sobrevivieron. Tras siete años de matrimonio ideal, su esposo murió en un accidente de cacería. Ella educó a sus hijos cristianamente. En el otoño de 1602, el suegro de Juana la forzó a vivir en su castillo de Montelón, amenazándola con desheredar a sus hijos si se rehusaba. Ella pasó unos siete años bajo su errática y dominante custodia, aguantando malos tratos y humillaciones. En 1604, en una visita a su padre, conoció a San Francisco de Sales. Con esto comenzó un nuevo capítulo en su vida. Bajo la brillante dirección espiritual de San Francisco de Sales, nuestra santa creció en sabiduría, espiritualidad y auténtica santidad. Trabajando juntos, fundaron la Orden de la Visitación de Anés en 1610. Su plan al principio fue el de establecer un instituto religioso muy práctico, algo similar al de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paula. El título oficial de la Orden fue La Visitación de Santa María. Sabemos que cuando la santa, bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales, tomó la decisión de dedicarse por completo a Dios y a la vida religiosa, repartió sus joyas valiosas con abandono amoroso. Santa Juana fue una auténtica contemplativa, al igual que Santa Brígida de Suecia y otros místicos. Era una persona muy activa, llena de múltiples proyectos para la gloria de Dios y la santificación de las almas. Estableció no menos de 86 casas de la Orden. Se estima que escribió no menos de 11.000 cartas, que son verdaderas gemas de profunda espiritualidad. Más de 2.000 de estas se conservan todavía. La fundación de tantas casas en tan pocos años la forzó a viajar mucho, cuando los viajes eran un verdadero trabajo. El 13 de diciembre recordamos su ingreso al Reino de los Cielos, pero su fiesta fue asignada para el 12 de agosto. Fue beatificada el 21 de noviembre de 1751 por el Papa Benedicto XIV y canonizada el 16 de julio del año 1767 por el Papa Clemente XII. Otros santos del día de hoy son Señor, por intersección de San Frances de Chantal, ayúdanos a servirte con devoción. San Frances de Chantal, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video.